Y bueno pues, como ustedes lo pidieron, ustedes pidieron que les informáramos Nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que no saben que está pasando Muchas amistades de nosotros no saben que está pasando Bueno, primero antes que nada me presento, yo soy Os Paul Botanero Coliche Y ustedes se preguntarán quienes somos, pues yo soy un vato que hace videos para Youtube Paul tiene una pequeña productora de videos que se llama Calla Ya Botanero también es Youtuber, hace contenido para Youtube Y eso fue lo que nos llevó a estar aquí sentados frente a ustedes Explicándoles qué es lo que pasó, por qué estamos metidos en el caso de Sofía Juárez Todo comenzó a principios plebes del mes de abril Cuando nos dispusimos, nos disponíamos a grabar una entrevista de comedia Totalmente comedia, entretenimiento en el centro de la ciudad de Culiacán, Sinaloa Me habló el Paul, me dice, güey, hay que grabar una entrevista Jalados, por qué, porque yo hago entrevistas en las calles, entretenimiento Como ya se le mencionó Entonces me habló, le dije, Simón, vamos Fuimos al centro y empezamos a entrevistar gentes He hecho esa entrevista, la pueden ver completa en el canal de Calla Ya Y en mi canal, que aquí abajo se los vamos a estar dejando Y eso fue todo, o sea, la intención de nosotros simplemente fue hacer entretenimiento Hacer comedia Y se nos hizo curioso una muchacha que estaba sentada en una banca Que yo le pedí la entrevista Yo siempre que voy a hacer una entrevista pido autorización Te puedo entrevistar, se está grabando y la mano Sí o no Ella al principio nos dijo que no Y aquí pueden ver los videos Buenas tardes, ¿te puedo hacer una entrevista? No Porfa No, en serio Es para la tele No, en serio, no me interesa Pero va a ser rápido En serio, no Ya, pues ya, no te enojes, no Somos amigos, ¿no? Retírate Ahora pues Yo le dije a ella, ándale Fui insistente, le dije, ándale, darnos la entrevista Que no sé qué Yo buscando el lado cómico Sin pasar a lo burlesco, ¿no? Siempre trato de no rebasar esa línea Entonces, la muchacha nos negó la entrevista Después volví con ella y le dije Ey, ¿qué onda, me das la entrevista? Y ella me dijo Ándale pues Dime qué me vas a preguntar Yo le dije Nada, nada Fuera de lo normal Más que cultura general Ok, mijo ¿Qué me quieres preguntar? Y una de las preguntas Más virales fueron ¿De dónde viene la leche de la vaca? Le pregunté yo O sea, ni siquiera esa pregunta Estaba como planeada Decirla Me salió a mí de la nada ¿De dónde viene la leche de la vaca? De la gallina contestó ella Pero así Rápido Espontáneo Espontáneo Yo llegué a pensar que ella Hasta lo hizo como adrede Ajá Fíjate, yo también he pensado Lo hizo como adrede Como para cooperar para el video Y dije Ah, pues qué buena onda ¿Y de dónde viene? ¿Qué más le pregunté? Los huevos de la gallina De las serpientes De las serpientes Dijo algo así Fue todo lo que hicimos nosotros Entrevistamos a más personas Pero En esa misma entrevista Le dije yo a la muchacha Oye, ¿y de dónde eres tú? Porque para mí No se veía como Una persona que fue Además Estaba en presunta situación de calle Y dije Pues Estos tipos de personas A veces son de otra ciudad Vienen de paso Vienen de paso Se vienen en el tren Y Por eso fue el que le pregunté Que si de dónde era Y la muchacha me dijo Aquí le vamos a dejar el video ¿Con quién tengo el gusto? Tienes el gusto Con Chanica Y me llamo también Odalis ¿Tampoco así? Sí Me llamo Odalis Junivi Corrales Martínez Tengo el nombre de Juliana Peniche Putiche Algo así Para que veas que sí es verdad Yo no juego con eso Le quiero mandar un saludo A mi tata y a mi nana ¿Dónde viven ellos? Ellos viven en el otro lado ¿Y si están viendo? Si están viendo este programa Quiero decirle que vengan por mí Porque aquí estoy secuestrada No, yo no te veo secuestrada Pues dicen que estoy secuestrada Otro dicen que ando en Italia Otro en Japón Ah bueno ¿Cómo se llaman tus abuelos? Por si están viendo esto Que sepan La señorita Yunivi Está en Culiacán, Sinaloa Sus abuelos ¿Cómo se llaman tus abuelos? Pues la verdad no sé Se llaman ¿Cómo se llaman? No sé Es que la verdad no sé Cómo se llaman ellos Ah pero tú sabes que tienes abuelos Yo sé que tengo abuelos y abuelas Y lo que la muchacha nos dijo Nos impactó Y a mi en ese momento Y creo que ellos también Se nos puso la piel chinita Y nomás nos quedamos viendo nosotros Así como que Paul ¿Qué hago güey? ¿Qué pedo? No, síguele, síguele Me dijo el Paul Nosotros también tratando de buscar Y si podíamos ayudarla Y se me vino a la mente Yo le dije Este puede ser un medio Para que tú encuentres a la familia Sin yo pensar Ni ellos pensar Que se venía más delante ¿No? Ella nos dijo Estas palabras Que la ayudáramos Este canal puede ser un medio Para que encuentre a tu familia Como que todo México se entere Sí, ándale Entonces Si tú tienes ganas De que tu familia Te encuentre Entonces Dile a la cámara ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Para que vengan por ti Ocupo que vengan por mí Porque la verdad No sé de dónde soy Si soy de aquí O soy de allá Estás en Culiacán, Sinaloa Estuve en Culiacán, Sinaloa Pero es que no sé Si soy de este país O soy de otro Para cuando ella nos dijo Nosotros dejamos ya de grabar Y Paul fue ¿Tú fuiste por los tamales? Sí, sí Paul fue por unos tamales Yo fui por un agua Y les dijimos Oye, no sé si eso está grabado Se me parece que no lo grabamos O lo grabó un compañero Con un celular así Eso no lo subimos Pero está grabado Pero no lo subimos Porque no nos interesaba En ese momento Como Ah, güey Ve que apoyamos a ella Para nada No se hizo por eso Pero nosotros Sí estamos acostumbrados A documentar todo Porque uno nunca sabe Qué clip grabado Te va a servir Entonces Le llevamos comida Le llevamos agua Y que te vaya bien Tan, tan Pero también como respondió Como incoherencias En ciertas cosas También pensé que la mejor Era parte de su respuesta O sea No pensamos que realmente Sí fuera o no fuera Pero simplemente como que Sí le llegamos a pensar Pero Sí, como estaba desvariando Mucho También como que O sea Sí nos hizo dudar Pero a la vez Como que pensamos Pues no Igual no es en serio O sea Como que quedó en el aire Nada más Pues así Sí, quedó en el aire Porque Ahí como pueden ver A la muchacha Pues sí se ve que Es más Ella lo dice Que ella está en la drogadicción Ella lo dice Tengo bastante tiempo Que no lo veo Y no No tengo tantas ganas De verlo Pero pues Como ahorita Ando así Medio en los vicios En las drogadicciones Pues tengo que No, pero tiene que salir adelante Pero sin embargo Ella Para sus respuestas Ella como que Quería darnos Entender algo Pero no hallaba Las palabras O no sabía Cómo pedir ayuda Y lo hizo Por eso estamos Aquí sentados Se subió el video En TikTok Fragmentos del video Ahorita ya alcanzó Más de 5 millones De reproducciones En mi TikTok En el TikTok De él Aquí van a estar Apareciendo todas las redes sociales Para que ustedes vayan Y vean Todo Todo Entonces ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que mucha gente Nos ponía Se parece a fulanita Se parece a fulanita Que es una muchacha Que se perdió En Ciudad Juárez Es una muchacha Que se perdió En Durango Muchos comentarios Muchos Pues nosotros Hacíamos caso omiso Porque Pues o sea Se puede parecer Se puede parecer Pues sí La sorpresa fue Cuando Me habla a mí Un Instagram Anónimo Y me dice Que ya había levantado Una demanda En Estados Unidos Que la policía Se iba a poner en contacto Conmigo Porque esa muchacha Presuntamente Era la niña Sofía Juárez Que se había extraviado En 2003 En Washington En una ciudad De Washington Cabe aclarar Que para eso Nosotros Desconocíamos Totalmente ese caso O sea Ni De hecho Tú lo hiciste Es el tema De que Este medio Puede ser Para que llegue A tu familia Pero a lo mejor Nada más Hasta ahí Aquí está tu familia Ayúdala Ya está ahí Que sácala de las drogas Y eso Pero Se puso en contacto El oficial Se pusieron en contacto El departamento de policía De Washington Conmigo Yo la verdad Ese caso me hizo otra vez Y a lo mejor Cuando lo viste Por primera vez Se te hizo difícil De creer Que la policía De Estados Unidos Estuviera buscando Y al día siguiente Yo le contesté Porque la policía De Estados Unidos Me contactó De un Instagram Con cero seguidores Cero publicaciones Y cero seguidos ¿Tú cómo ¿Cómo tomarías eso? Entonces yo eso Lo publiqué Le tomé screenshot Y lo publiqué En mi Instagram Y tengo un primo Que vive en Estados Unidos Y él me dijo Primo No hagas nada Voy a investigar eso Me parece sospechoso Ajá Me parece sospechoso Que te hablen Así de la nada Tienes ahí Del mensaje ¿No? Tienes ahí Primo No, sí Sí está bien Le 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 Hablé con Con el departamento De De Washington Que allá Allá está Donde está El sargento Y aquí está Tengo una foto Con toda su formación Ahí te la mando Eso fue lo que hablé Con mi primo Ahí está la llamada Bueno No fue llamada Fue nota de voz Él me mandó nota de voz Por Instagram Y me dijo Dale por adelante Inmediatamente Nos pusimos en contacto Con el Sargento es Sí Con el sargento Santoy Yo es Santoy Él no habla español Por lo tanto Había un traductor Que era un policía Él no Como que era latino Y él nos traducía Tanto a él como a mí Y ahí es donde se viene Lo bueno pues Ahí justamente Es cuando Todo esto Se empieza a tornar Turbio Y le digo turbio Porque yo soy ajeno Nosotros somos ajenos A ese caso Totalmente Y nosotros nos queremos Deslindar De cualquier cosa Que pase con la muchacha Nos queremos Deslindar Porque prácticamente Estamos aquí Por casualidad La policía Lo que a mí me dijo Invítale un cigarro Y para sacar Una muestra De ADN Y yo dije Claro que lo puedo hacer ¿Por qué no Colaborar Con ellos Y que ella pueda Encontrar a su familia? Pues claro Yo creo que Cualquier persona Con un buen corazón Lo haría Si tú estás Viendo este video Y eres de buen corazón Yo sé que lo harías Pues Yo sé que lo harías Con los ojos cerrados Y es lo que hicimos Nosotros Nosotros pensamos Que hicimos lo correcto Yo le hablo a Paul Y le dije Güey Está pasando esto Me acaba La policía Güey Es que a mí me están Hablando también Que Que ella no es la niña Pero otra gente Me dice que sí es la niña Y bla Güey ¿Qué hacemos? Desde ahí El Paul y yo Y él Dijimos Güey Pues hay que documentar Todo Como se los digo Por seguridad Tanto de la muchacha Y tanto de nosotros ¿No? Y además por el interés De quererla encontrar Pues sumar a la gente Publicarlo Para que la gente Se sumara Porque si salimos a la calle La primera vez Y no la vimos Si gente no la había visto Vamos a empezar a publicar Dijimos Para que la gente se sume Y pues sea más fácil Dar con ella Y también dijimos Güey Imagínate que sí sea Qué chingón Que nosotros hayamos sido El medio Para que ella encuentre Su familia Ese es nuestro pensar De hecho Ya de ahí Prácticamente Cuando pasó Toda esa situación Que acabo de comentar Decidimos empezar A salir a la búsqueda De poder encontrar A esta muchacha ¿No? A la supuestamente Sofía Juárez Con la finalidad De cumplir el objetivo Que era Apoyar a la policía De hacer la muestra La muestra del ADN Pero Pues se documentó todo Ya hay como Tres o cuatro videos Con la finalidad De que tú estés Al tanto De qué es lo que Hemos estado viendo Inclusive No nada más Hemos salido Esas veces Hemos salido Más veces En más ocasiones Pero pues no se ha documentado Pues todos los días Por ejemplo En los ratos libres Pues él va Y se ha hecho una vuelta Pues a lo mejor Para la catedral A lugares Donde ya hemos ido Con la finalidad De buscar Preguntamos a las personas Pero honestamente No la hemos encontrado Justamente el Pau Acaba de comentar Ahorita Que quisimos hacerlo Público También Digo ya es un caso Público ese Pero lo quisimos Documentar Con la finalidad De que tú Que estás mirando El video También nos apoyas Si eres de Culiacán Nos apoyas En caso de que la mires Te pusieras en contacto Con nosotros Y para nosotros Fuera más fácil El poder ubicarla Y si no eres de Culiacán El compartir la publicación Eso ayudaría también A que llegara más personas Y se enteraran Sobre este caso Ahora aquí Lo importante Es que Os comenta Que nos empezaron A llegar muchos mensajes De diferentes personas Dentro de ellos Muchos decían Que la conocían Que era la vecina Que es familiar Etcétera Pero otros Nada más Que la habían visto Que íbamos a saludar Y no estaba Lo vimos el día de ayer Etcétera Etcétera Pero hubo una persona Muy insistente En querer Pues avalarlo Avalar que Confirmar Que Esta muchacha La que estamos buscando No es Sofía Juárez Y que supuestamente Tiene las pruebas Primero Perdón Antes de eso Ples Nomás para recordarles Este video Se está haciendo Con la única Finalidad De que ustedes Estén al tanto Porque a nosotros Ya se nos está Saliendo de las manos ¿Por qué? Porque a mí Yo me fui Hace días A la playa A trabajar Y me subí Unas historias Donde estaba En la alberca Y me pone la gente Hey Deberías estar Buscando Sofía Juárez Y la gente Empieza a atacar Y digo Hey Yo no soy Un investigador Hey No es mi No es caso No es A mí no me corresponde Buscarla A los que les corresponde Buscarla Es a las autoridades Si les pido Tolerancia O paciencia De su parte Nosotros vamos a hacer Lo que esté en nuestras manos Más nunca vamos a brincar Esa parte Porque no nos corresponde A nosotros No somos autoridad Ni de México Ni de Estados Unidos Ni de ningún lado Nosotros somos Influenciadores Que podemos Llevar Contenido Como se puede decir De entretenimiento De entretenimiento Y así fue Y el destino Nos puso aquí Algo importante También que hay que Resaltar Comentabas ahorita Tú que nosotros No somos autoridad Para entrar en esto Y nosotros mismos Nos preguntamos Por qué La autoridad de México No ha intervenido Y en una llamada De hecho está grabada Y aquí lo vamos a poner La policía de Estados Unidos Dice que Desgraciadamente No han tenido Como que la ayuda De la autoridad de México De la policía de México En otras ocasiones Y nos pregunta ¿Cómo es la policía de Culiacán? No, pues o sea No somos nadie nosotros Para decir cómo es Y se les hizo fácil Porque Vieron un video Que subimos nosotros A lo mejor ellos Tienen como que Acceso rápido Con ella Y se les hizo fácil Utilizarnos como medio Para encontrar Yo antes vivía En Pamolitas Y la verdad La policía Ya Ya no No nos ayuda mucho ¿Cómo son la policía Ya en Culiacán? Pues nosotros No hemos pedido La ayuda A las autoridades De aquí No hemos pedido ayuda Digo La búsqueda nocturna Que hicimos ayer Fuimos cinco personas Cinco hombres Y a buscarla Ya en estos días Verán el video Este Ustedes Se lo vamos a mandar Ya editado Y si como dice Paul Porque la policía Aquí a lo mejor No tomó cartas Sobre el asunto Porque ese caso No es de México Pues ese caso Fue en Estados Unidos Y nosotros Tenemos que esperar Que los policías Estadounidenses Pidan autor El gobierno Estadounidense Pida autorización Al gobierno mexicano Para poder actuar Cuando lo van a hacer Y como lo van a hacer No sabemos No nos compete Eso nosotros Así es de que Nosotros no queremos Brincar esa línea Porque no somos Ni policía Ni investigadores Ni mucho menos De antisecuestro Y nada de eso Bueno Para eso Se puso en contacto Una supuesta familiar Y digo supuesta Porque no sé Por eso digo supuesta No sabemos No sabemos Supuesta familiar De la muchacha Que le vamos a poner ¿Qué? Panchita Panchita Aquí está la niña Sofía Juárez Que está desaparecida Y Panchita Panchita es la que se puso En contacto con Paul Y le dijo Ey Ella Es tía mía Ajá Dejen de molestarla Entonces yo le digo Oye pásame tu número Para platicar Y me da su número Le hablamos por teléfono Oye qué bueno Que ustedes son La familia de ella Y me comenta Que ya la tienen En rehabilitación Que ya está bien Perfecto Nada más Pues déjame ¿Dónde está? Le digo ¿Dónde la tienen? Para ir a verla Para pues documentar eso Y nosotros pues Dar una respuesta A lo que estamos haciendo Ahí para que te interrumpo El punto Yo creo que El punto que nos causó Cierta desconfianza Fue el hecho Que te dijo Que te iba a pasar El número de su mamá Sí Ahí como que se El número de su mamá Y resulta que nosotros Le marcamos confiados De que Pues va a responder La mamá de la muchacha ¿No? Sí Y nada Que responde Una muchachita ¿No? Una joven Una muchachita Panchita Y hablando de usted Y oiga señora No me dice Soy su sobrina Y me dice otro nombre Ya como que empezamos Nosotros a desconfiar Eh Ustedes son de aquí De Culiacán ¿Verdad? Sí Su hija ¿Cómo se llama? Perdón Bueno No es mi hija Es mi tía Porque se llama Ah ok ¿Tú cómo te llamas? Yo me quedo Tú eres Y tú eres sobrina De ella Pensé que era Que era la mamá Era la mamá Eres Si me gusta Podríamos vernos En el centro Para las mismas personas Ok No Sí Sí Está muy bien Nada más Yo pues quería Quería Tener comunicación Nada más Ella Perdón ¿Dónde la tienen A ella ahorita? No me pasa Es que es de información Si no te la puedo Ah ok No me lo sé Pues bien Es que la muchacha Está bien Aquí está bien ¿Y podríamos verla? No Eso no se podría Nada más Lo único que podemos Lo vamos a ver Yo te puedo Demostrar Que si eso Tiene que estar Bien Que es verdad Estamos bien Y por ejemplo No sé si fue contigo Con que hablé Por Instagram Entonces O si fue otra persona Pero me comentaban Que estaban dispuestos A poderle realizar Una prueba de ADN Si no es que nosotros También queremos Eso Nosotros lo que queremos Es nada más Poder comprobarlo Te digo Nosotros Ni siquiera Estamos afirmando Que es ella Las personas Nos han dicho Nos han comentado Mucha gente Nosotros ni siquiera Estábamos enterados La verdad Del caso de Sofía Juárez Desconocíamos Las personas Son las que afirman Ella es Ella es Ella es Y a nosotros Nos llegó esa carga Porque nosotros Iniciamos ese video Y lo que queremos Nada más nosotros Es dar una respuesta Si es O no es Es lo único No queremos incomodar A nadie No queremos nosotros Causar ningún problema Pues Ya lo mi es eso De que no me puede decir Donde está Mándame una foto Le digo Nada más para ver La que está en buenas condiciones En buen estado No, no te puedo mandar una foto Oye, pues Si me gustaría Que de alguna forma Me comprobaras Que es ella Si hay posibilidad Pues hacer la prueba de ADN Para que ustedes Ya queden como descartados De esto De que se limpia su imagen Y que todo el mundo diga Oye, esa muchacha No es Sofía Juárez Y hasta aquí llegó la cosa Y ya se comprobó No puedo hacer eso Puedo entregarte Unas pruebas Que yo tengo Pero nos Nos citó de hecho Pero te las pongo Tras físicamente Tal día, tal hora En tal parte En ese momento Nosotros dijimos Ok, está bien Vamos a verla Ya cuando Después de la llamada Platicamos entre nosotros Ciertas cosas No nos cuadraron Y así como que dijimos Pues igual Y no es tan necesario Como que verlos en persona No sabemos quiénes son A lo mejor Nos vamos a arriesgar De alguna forma No tenemos necesidad De arriesgarnos Pues nuestras vidas Y no digo que ellas Nos iban a hacer algo No, ojo No es que yo Pero no sabemos O sea, yo le dije a él Y lo comentamos Oye Pues como para qué vamos O sea, si es un documento Pues que nos pasa por Whatsapp O por mensaje O por correo Y ya lo vemos Entiendo Que si así fuera Que obviamente Nadie va a compartir información Ni una credencial de lector Ni un acto de nacimiento ¿Por qué? Porque son datos personales Pero le dije A mi chico Ok, vamos a ir Porque yo ya estaba Ya en la llamada Le dije Vamos a ir Hicimos una segunda llamada Hicimos una segunda llamada Con ella Y le dije Vamos a ir Pero vamos a grabar Vamos a llevarnos las cámaras Por seguridad Para lo que ella responde Que no Que ella no Que ella nos va a enseñar Los documentos Y hasta ahí Y fue muy insistente Con el tema de vernos Vernos físicamente Fue muy insistente Pero sin documentar nada Nada Ni vos Ni nada Y las pruebas que comentas Que nos quieres mostrar ¿Qué es? ¿Más bien? Las pruebas que comentas ¿Qué es lo que nos quieres mostrar? Sí Para un documento de cipia Sí Pero son documentos Pues Sí Son documentos Oye Y no me lo puedes enviar Por Whatsapp No Nada más documentos Es que sí Se me hace medio raro eso Es que la verdad Ya no sabemos Nosotros no sabemos No sabemos qué onda Pues Y sí Nos da un poquito Seguridad Porque Dice que Un policía De las De Guadalajas Se contactó No sé para qué Contestaron a ti Sin ir a tener Contraba a nosotros Porque nadie Tenía Nadie tenía Información de la persona Y el que subió el video Fuimos nosotros Por eso obviamente Se contactaron con nosotros ¿Cuál? No crees que Haciendo un video Donde Declar Es que no es la persona Y pidiendo una disculpa Eso lo queremos hacer Es que eso lo queremos hacer Pero con pruebas Eso lo queremos hacer Entonces Ven aquí en town Que aquí están Señal Pero ¿Pero quién me asegura a mí? O sea ¿Quién me asegura? Mira Ahorita Así es fácil Ahorita no se sabe Yo no sé ni quién eres tú A lo mejor tú sí sabes Quién soy yo Porque yo soy una persona Pública Pero yo no sé quién eres tú A mí me decía A la gente que me asegura a la gente Recuerdan pues Porque nos dice que tiene un mes En rehabilitación Y cuando hemos ido a la calle Incluso hay videos Ellos pueden ver los videos De las búsquedas Todo eso lo grabamos A tal cual salimos Le preguntamos a las personas Si vamos grabando Y nos dicen La vi ayer La vi hace tres días La vi anoche Mandan mensajes por Instagram Ey acabo de ver la muchacha Ahorita en la mañana Vi la muchacha ayer Incluso nos han mandado videos Pero pues muy de lejos De que la ven Y o sea ¿Cómo es posible De que la gente la está viendo Y que ellos dicen Que la tienen en rehabilitación? Eso es lo que no concuerda Ahora También en la segunda llamada Si no más recuerdo Que le hicimos Nos interrumpió Ah sí Nos interrumpió Para hacernos saber Que en ese momento Estaba llegando la familia Real de Sofía Juárez A la casa de Panchita Para hacerle la prueba De ADN Solamente eso Si tú a mí me demuestras Y nosotros le pasamos Tu número a la policía Yo borro esos videos Siempre y cuando Esté claro y todo ¿Sabes algo? Me van a informar Que la familia de Sofía Juárez Ya se encuentra con mi tía Y le van a salir A hablar Me está hablando De ADN Ya Bueno Pues qué bueno Pues qué bueno O sea Qué bueno Eso está perfecto Nomás lo único que te quiero Te vuelvo a repetir No somos nosotros mija No lo agarres contra nosotros Pues yo cuelgo Y le marco Yo tengo contacto Con una tía real De Sofía Juárez De la muchacha Sofía Juárez Sofía ¿Qué viene siendo? ¿Qué parentesco tiene contigo? Es mi sobrina Es tu sobrina Ok Oye ¿Ya han tenido alguna noticia Ustedes? Ah, no No, no Pero nada La tía dijo que Nomás estaban investigando No 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 han dicho nada Lo que pasa Lo que pasa es que hay una familia Bueno Ya encontramos a la familia De esta muchacha Pero la familia Nos asegura Que no Pues que no a Sofía Que ella Pues es una coincidencia Ahorita hablamos con la muchacha Y supuestamente Nos dice que ya hay familiares De ustedes De Sofía Juárez Aquí en Culiacán Donde Le están haciendo la prueba De ADN Supuestamente Eso no es verdad Entonces ¿No? No Nosotros no tenemos familia Ya Nosotros Ni todas las familias De Jalisco Y de Chacán No hay nadie Haciendo una prueba De ADN Le hablamos a la policía De Estados Unidos Y tampoco Estaban enterados de esto Entonces ¿Quién hizo esa prueba De ADN? Pues o sea Son muchas cosas Que no cuadran No cuadran Y aquí se preguntarán Que si vamos a abandonar El caso O los videos No es que los Vayamos a abandonar Pero ya no vamos a estar Tan intensamente Sobre el caso Por meramente seguridad Pues si tenemos Si tememos Por nuestras vidas O por nuestra integridad física Obviamente En el país que estés Obviamente Si esto se trata De un secuestro No nomás es decir Ah mira Ten ya la encontré Aquí está No Obviamente no Este video Se hace para aclarar Solamente ese punto Vamos a seguir Documentándoles a ustedes Pero Si ustedes quieren Más información Están los canales Oficiales Del departamento Policía Ahí están los link De hecho Hoy Recibimos Una llamada De un reportero De Univision Univision Pablo Gaviria Pablo Gaviria Nos entrevistó Por Zoom Esta mujer No vamos a ver Nosotros Nosotros Se termina Y lo bueno Y lo bueno Y lo bueno De todo esto Que si no es Sofía Juárez Esta muchacha Bueno pues Ya dijeron Que la metieron En el centro Rehabilitación Pues que chingón Que chingón Que ahora si La familia Ya la encontró A ella O ya la empezó A ayudar Y ella ya puede Estar en rehabilitación Puede llevar Una mejor vida Entonces Pues eso es No se claren Con nosotros Nosotros solamente Estamos siendo Un medio Para que ustedes Estén enterados De las cosas Porque lo documentamos Porque al final de cuentas A eso nos dedicamos Somos creadores De contenido Y a quien No le hubiera emocionado Algo así Que te digan Que esta muchacha Desde los 2013 Perdió Puede ser ella Como no nos vamos a meter O sea Yo creo que cualquiera Lo hubiera hecho Yo lo dije al principio El video Cualquiera Con un corazón Imagínate la familia La familia Real de Sofía Juárez Ahorita esto es una Pues una esperanza Para ellos Incluso Fíjense Incluso La policía De Estados Unidos Me dijo Si ocupas dinero Para cualquier gasto Moverte Lo que ocupes Dinos O dime Pásame un número De cuenta Para depositarte La familia De Sofía Juárez Hablo con Paul Y le dijo Que Si se le ofrecía Cualquier Cosa Dinero Para gastos Médicos Clínicos Comidas Servicios Como gasolina Si Y agradeció Mucho Lo que estábamos Haciendo Y inmediatamente Se ocupan Algo Lo que le podamos Ayudar Se posicionan A orden Con nosotros Así es Entonces Pero por el momento Como no hemos ocupado No No ha sido necesario No ha sido necesario Pues la verdad No le hemos aceptado Ni un 5 Ni a ellos Ni a nadie Y si el día de mañana Nosotros aceptamos Un dinero Es porque realmente A lo mejor Pues la encontramos No se ocupamos Se ocupamos Meterla No sé A rehabilitar Pero no Se ocupa Hasta el momento No se ocupa Y yo creo que ahí Se aclara el punto Donde estaba la muchacha Comentando que nosotros Queríamos lucrar Porque si hubiéramos Haciendo otro La verdad Le aceptamos El dinero Tanto a la policía Y a la familia Que la verdad A lo mejor No nos quería nada mal Pero los gastos Que se están haciendo Obviamente Se requiere gasto O sea Buscar Es gasolina Tiempo Pues comida En la calle Etcétera Está corriendo Por nuestra cuenta Y lo estamos haciendo Con mucho gusto Si lo que queremos Nada más Es encontrarla Tanta Como dice vos Si algún día Se necesita Lo vamos a solicitar Con su debida Justificación Así es Entonces Ya está en mi canal Disponible también La búsqueda nocturna Que hicimos Todos nosotros ¿Por qué búsqueda nocturna? Porque las personas Que nos mandan mensajes A Instagram Nos dijeron Hey Pueden encontrarla En el kiosco Del centro de la ciudad Ahí duerme Fuimos A él Le mandó un mensaje A él también De que pueden buscarla En los puentes Pero de noche Que es cuando Ella está ahí La mar Entonces Por eso hicimos Búsqueda nocturna No porque queramos Causar una controversia Porque queramos Ah no Simplemente es porque Esa información Que ustedes nos dan Nosotros Acudimos al llamado ese En ese video Les dejamos una escena Donde unos vatos Pues presuntamente De calle también Nos empezaron a corretear Y yo le digo Y yo le digo a Paul Eh wey Graba Graba Pero yo simplemente Le dije que grabara Por si nos pasaba algo Pues Ellos son externos Al caso de Sofía Juárez Pues no quiere decir Que ellos nos querían Hacer daño Yo corrí Porque me dio miedo Y por seguridad Vámonos Vámonos No y quieres Solo traemos cámaras Tenemos celular Nos salen con una navaja O algo Y con otros desarmados Y no nada más O sea Son los riesgos A los que nos exponemos En el primer día En el segundo No me acuerdo que día En la segunda búsqueda Te picó una abeja en oreja Ah primer día Nos metimos abajo De un túnel Y tuvimos que salir Por temas de que llegó Un compa Y también Supuestamente situación De calle Se le miraba algo Como un objeto Como metálico Pulso cortante Si a lo mejor Pensamos que era eso Y como bien lo comentan Teníamos cámara y todo Nos estamos exponiendo Y por qué se los ponemos Porque así como le ponemos Lo bueno Que está pasando También le vamos a poner Lo malo Y los riesgos Que tomamos O sea Esto no es una novela Este es un caso real Que pueden buscar Ustedes casos Sofía Juárez Y el departamento Policía de esa ciudad Ahí tiene todo documentado Incluso Perdón En la página oficial Del departamento Están actualizando todo Y ahí viene De que Lo olvido de TikTok Y toda la comunicación Que tienen con nosotros Ahí sale Ahí sale Pues ahí El caso de Sofía Juárez Se reabre Gracias a unos jóvenes Que subieron un video De TikTok Algo así Entonces Esos jóvenes Somos nosotros Por eso le decimos Que estamos aquí Por mera coincidencia Televisores de Estados Unidos Estamos en seguimiento Una de las que están investigando Es un video publicado En TikTok Por una figura De los medios sociales En Culiacán Sinaloa Si no fuera cierto Jamás se prestarían algo así Medio de comunicación También de aquí De Sinaloa También lo ha estado compartiendo Y qué bueno Que comentaste eso Porque también A mí en lo personal Y creo que también Ustedes Han recibido Por amigos Familiares Conocidos Oye wey Esa madre Es real Es totalmente real Ahí está claro O sea No es show No es Ya esto no es entretenimiento Lo estamos haciendo Para darle un seguimiento Al llamado A las autoridades Para eso yo tuve Una llamada Hace dos días Con la policía De Estados Unidos Donde le digo yo Que vamos a abandonar El caso Porque no nos corresponde A nosotros No Entendemos Que esto está Perfectamente bien Ya dejen el asunto Porque si alguien Si esa gente Está hablando De esa manera Obviamente Es posible Que puede ser Esta niña Que se perdió De acá O a lo mejor Puede ser otra No sabemos Así es Es lo que nosotros O sea Nosotros no sabemos Pero pues Como dices tú Una persona Que quiere O sea Rápidamente Soluciona las cosas Y da pie A solucionarlo Entonces Pues nosotros Encantados De poder ayudar Encantados De poder sumarnos En esta búsqueda Pero tampoco Podemos arriesgarnos Gracias Les agradecemos Mucho Con que ya han hecho Ya hicieron mucho Y pues nosotros También Vimos los videos Y obviamente También andaban Trabajando Investigando Y pues Por esto Les agradecemos Por siempre Pero de aquí Para adelante Ya es mejor Que ya no Ya no busquen Porque Estamos de acuerdo Que no queremos Que nada malo Venga Ok perfecto Juan Como lo dije al principio Y lo reiteró Paul Nosotros simplemente Lo estamos haciendo De corazón Fue porque Quien Que persona Con corazón Noble No le encantaría Que una persona Que está perdida Adhiera con su familia Simplemente Cuando pues Nos muestren Proibas Sí claro Reales Porque palabras O comentarios Y no tanto A nosotros A nosotros No nos tienes Que rendir cuentas Porque nosotros Solamente Somos El medio Para Informar Entonces Eso es De hecho La muchacha dijo Si quieres Pásale mi número Y que a mí me marque Nada Juan Y lo hicimos Y lo hicimos No sabemos Que están platicando Ellos No sabemos Entonces Pues si tú eres Un espectador Que estás aquí Y quieres saber Más del caso Sofía Juárez A nosotros Nos queda decirte Que si vas a seguir Viendo contenido Sofía Juárez Pero no tan Constantemente Le vamos a seguir Pero le vamos a dar Más despacio Porque no queremos Problemas Y no queremos Arredar Nuestras vidas Así es Así es No pues Sin más que decir Algo Si se nos pasa algo Ya una vez Editando el video Se va a poder hacer Algún otro video Aclarando los avances Que tenemos Al igual Estas dudas Que ustedes tengan Y que a nosotros También se nos presenten Vamos a poder hacer Otro video Con toda confianza Pues explicando Y aclarando todo Si Esto es más que nada La actualización De cómo va Hasta el momento No es el caso este Pues nuestra Parte En este caso Así está Lo que venga después Pues ya haremos otro video Así es Así que muchas gracias Por compartir Por darle like Por comentar Y dejar sus buenas vibras Y sus buenos deseos Para estas dos familias Muchas gracias Yo soy Oscar Zazueta Mejor conocido como Los Yo soy Iván Villanueva Conocido como El Botanero Culichi El Paulón De acá y allá Así es de que Muchas gracias Esto es La búsqueda de Sofía Juárez Desde Culiacán Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!